¡Hola! Este video seguramente es uno de los más esperados porque es en el video en el que anunciaré a los ganadores del concurso más CG. Como ya saben fueron bastantes categorías, bueno en realidad no fueron tantas, pero fueron cuatro categorías y el procedimiento para seleccionar a los ganadores es un poco largo y más o menos tedioso, así que si quieren ver cómo se seleccionaron pueden ver los videos de metodología al final del video. Así que voy a proseguir a lo más importante que es anunciar a los ganadores. Y en la primera categoría, el pack de macramé, que se lo ganó, redoble de tambores por favor. Tío Orellana de Chile, cuya fotografía tenía 523 likes. La mecánica para este concurso no era que ganaran las personas con mayor cantidad de likes, sino que las tres fotografías con mayor cantidad de me gusta en sus fotografías serían las finalistas y de ahí se seleccionaría uno al azar. Tío fue una de las tres finalistas y la ganadora, así que felicidades hasta Chile. La siguiente categoría y yo creo que fue una de las que dio más problema y en la que más participaron, el pack scrapbook. Atención, redoble de tambores, voy a anunciar al ganador. El pack scrapbook se lo lleva. Ana Mora de El Salvador. Felicidades Ana. La mecánica para este concurso fue selección al azar de todos los comentarios, así que todos tenían la misma probabilidad de ganar. Y felicidades hasta El Salvador. Otra de las categorías, que también hubo problemas pero más por la mecánica que fue algo compleja, que de pasada sirve que les pido disculpas. Ya me di cuenta de que esta mecánica fue muy complicada, pero para la próxima va a ser algo más sencillo. Vamos con el pack de fineliners o rotuladores, que se lo lleva... Karen M013 de México. Felicidades Karen. Y la última categoría, pero no menos importante, el pack de telares. ¿Y quién se lleva este pack de telares? Es... Berta de España. Felicidades hasta España. Recuerden que todos los ganadores debían de ser de diferentes países y en esta ocasión tenemos ganadores de Chile, El Salvador, México y España. Felicidades a todos ustedes. Y ahora, ¿qué sigue si eres ganador? Bueno, a continuación los voy a contactar personalmente a las cuentas en donde participaron. Si participaste en Facebook, te voy a contactar por Facebook. Si participaste por YouTube, te voy a contactar por YouTube. Tienes 24 horas para responder a este mensaje. Va a haber una excepción para Ana Mora que ganaste el pack scrapbook por medio de Blogger. No te puedo contactar personalmente a la cuenta porque Blogger no te deja mandar mensajes privados entre usuarios. Así que me gustaría que te metieras al blog y justamente en la entrada donde dice pack scrapbook, donde participaste, pongas un comentario con tu correo electrónico y a tu correo electrónico yo te voy a enviar la información. Y ya después nos ponemos en contacto. Recuerda que si no respondes en las 24 horas que se te solicita, se seleccionará otro ganador y a partir de ahí será el envío del premio. Entonces, felicidades a los ganadores. También muchas gracias a todos ustedes que participaron. Yo sé que todos querían ganar y me hubiera gustado darle algo a todos ustedes, pero pues sería algo complejo. De todas formas, voy a hacer más concursos para que participen. A continuación les dejo la sección de lo que sería la parte aburrida, que es la parte de los sorteos hechos en mi computadora. Ahí está la forma como se seleccionan los ganadores. Y entonces, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. ¡Gracias! 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 Moist round mounds Put my rod on alert Who needs dessert When I host my heart On upper skirt